Anunciarles los privilegios para el siguiente domingo, la apertura, nuestra hermana Cremencia, la dirección, nuestro hermano Epin, la palabra Romeria, devocional, grupo musical, los especiales con nuestro hermano Rudis y Damares, y la predica nuestro hermano Pastor Damián López. Hasta aquí mi padre, que al final les continúe la emisión. Bendito sea Dios. Ahora tiempo es para los especiales.